Buenas tardes con su venia presidente, buenas tardes compañeros diputados, porque nuestros niños son el presente. El dos mil dieciséis marca el veinte aniversario del primer congreso mundial en contra de la explotación sexual de la niñez y de diez años de estudio de la violencia de la ONU, misma que ya hizo un pronunciamiento donde delitos en materia de niñez no deben prescribir. Es por ello que no podría existir un mejor momento para recordarle al mundo, especialmente a nuestro país, la necesidad que existe de proteger a uno de los grupos más vulnerables, nuestros niños. Actualmente se están realizando distintas campañas a nivel internacional para proteger sus derechos y tengan una vida digna, plena y una infancia feliz. Diversas instituciones y organizaciones como UNICEF y CEP de Children, entre otras, se enfocan a invitar a comunidades mundiales a proteger y hacer valer los derechos fundamentales de nuestros niños y niñas en todas partes y que esto sea de manera libre de toda forma de explotación. De igual manera existen diversos congresos donde participan instituciones antes mencionadas y numerosos países con la finalidad de crear un espacio para promover un diálogo genuino y un intercambio de buenas prácticas, estableciendo oportunidades para crear metas en países con mayor índice de violencia infantil, logrando una nueva cooperación entre gobierno, sociedad civil y sector privado. En el 2006 y entre el 2014 hubo casi 100 mil alumbramientos por parte de mujeres menores de 15 años de edad, que probablemente estén relacionados con abuso sexual infantil. En muchos casos algunos niños y niñas son particularmente vulnerables, pues este problema va más allá de géneros, razas, origen étnico, estatus socioeconómico, edad o religión, ya que nuestros niños más pequeños corren un mayor riesgo de sufrir cierto tipo de violencia debido a que tienen miedo a lo ocurrido y más, no pueden enfrentar a sus violadores. Los delitos antes mencionados, si bien pueden ocurrir en lugares donde los padres jamás imaginarían que pueden pasarle a sus hijos algo, pues creen que están seguros, lugares como escuelas, guarderías, lugares como instancias de turismo o viajes, resaltando que el 75% de este dolito ocurre dentro de casa y por familiares y personas cercanas. Las cifras de los menores van en aumento debido a que muchos de los jóvenes no denuncian dichos ilícitos por miedo, por pena y cuando por fin deciden hacer algo en su edad adulta en contra de lo ocurrido, las autoridades les dicen este delito ya prescribió. Por lo tanto, el culpable queda libre y sin lograr que sea castigado. Otra cifra alarmante que podemos encontrar en datos del UNICEF es que en el 2002 la Organización Mundial de la Salud estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas y otras formas de violencia sexual en contacto físico. Compañeros, tenemos que crear conciencia ante este problema, abordar todas aquellas normas y prácticas que son perjudiciales para nuestros niños. Como es sabido en los últimos años, hemos conocido de denuncias de diversas personas que a su edad adulta lo han revelado y que fueron víctimas de diversas agresiones sexuales en su niñez. Llama la atención el tiempo transcurrido para que pudieran animarse a enfrentar y denunciar lo ocurrido. En tal virtud, esta iniciativa propone la posibilidad de suprimir la prescripción para este tipo de delitos a efecto de la impunidad en esta materia. Debemos exigir iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. Artículo único. Se reforma artículos 261 y 266 del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad quedándose de la siguiente manera. Artículo 261. El ejercicio de acción penal y la ejecución de sanciones por el delito de abuso sexual son imprescriptibles. Artículo 266. El ejercicio de acción penal y la ejecución de sanciones por el delito de violación son imprescriptibles. Compañeros, ya está establecido el 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Que no quede en letra muerta. Que estos delitos no queden más allá de discursos. Estos delitos no pueden prescribir. Sigamos apostando por una niñez libre de abusos y con un sano desarrollo. Y seamos congruentes y todos juntos. Desde esta tribuna, digamos, ni un niño más abusado es cuanto, presidente. Gracias, diputada Arámbura. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen. Gracias, diputada Arámbura.